Hola mi gente hermosa del Pulgarcito SD, mi nombre es Carla, pues algunos suscriptores ya me conocen porque estuve grabando anteriormente para el canal pero pues hay pues más suscriptores que se han suscrito pues que yo no he estado ya ahí verdad y pues decirles que yo me llamo Carla y pues es un gusto estar nuevamente aquí pues reiterándome al canal, el Pulgarcito SD y espero pues contar con el apoyo de todos ustedes y pues gracias pues a los suscriptores pues que me estuvieron apoyando anteriormente verdad y espero que les guste el contenido que se esté subiendo en el canal y que nos sigan apoyando y que le den like a la página, que compartan los en vivo, los videos, que comenten lo que les gustaría que se hiciera y pues aquí vamos a estar con todo echándole ganas siempre tratando de dar lo mejor y pues explicarles también pues que por motivos de la distancia yo no puedo estar ahí con los demás chicos del canal pero pues siempre estaré grabando y pues apoyándonos pues ya que somos un grupo del mismo canal y espero que les guste el contenido y pues ahorita me encuentro aquí pues ya que voy a empezar a trabajar y pues quería presentarme verdad y pues para las personas decirles también a las que no están suscritas al canal invitarlas a que se suscriban al Pulgarcito SD y que no olviden activar la campanita para que cuando se salga en vivo o se suba algún video pues les notifique ahí verdad y pues no olviden comentar ni nada de eso y como les decía pues ahorita pues yo voy a empezar a trabajar y les voy a mostrar un poco de lo que yo hago esperando que sea de su agrado, que les guste, comenten ahí y pues es un gusto estar nuevamente en el canal aquí con ustedes esperando siempre dar lo mejor y saludos y muchas bendiciones y pues vamos a continuar como les explicaba al principio del video pues que yo ahí me encontraba en mi trabajo y pues ahorita les estaría mostrando pues un poco de lo que hago verdad y pues aquí tengo lo que sería pues voy a empezar a hacer la mezcla o la masía y vamos a empezar pues a darle un poco de agua verdad este para empezar a batirlo pues vamos a estar utilizando lo que sería esta cuchara vamos a mezclarla bien bueno, bueno como pueden ver pues ya tenemos aquí lo que sería ya lista la pasta para empezar a aplicar ahí verdad en lo que sería la cerámica vamos a estar utilizando lo que sería esta llana de plástico para empezar a untar vamos a comenzar a ver como nos sale ahí comenten el video a ver que les parece denle like, compartanlo vamos a comenzar vamos a empezar a comenzar vamos a empezar Espero que les gusten todos nuestros videos y gracias a todos esos suscriptores que siempre pasan pendientes, emitiendo los videos y apoyándonos siempre cada día. Y pues aquí estamos siempre tratando de dar lo mejor. Esperamos que siempre se haya desagrado todo lo que se publique en el canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues ahorita tenemos acá lo que sería el balde con agua y esta esponja, lo que estaría utilizando para limpiar. Y vamos a comenzar ahorita. Gracias. Gracias. Como pueden ver, va quedando pues, miren, todo esto tiene que quedar prácticamente como así, ¿verdad? Y limpiamos así porque no podemos esperar más tiempo porque luego se pega y luego ya no se puede limpiar. Bueno, ahorita vamos a pasarle la última vez la esponja para rectificar que no quede ningún agujero. Bueno, pues como pueden ver, pues ya le pasé lo que sería la esponja. Y ahorita pues vamos a pasarla y ahorita pues vamos a esperar que se seque un poquito para pasarle lo que sería la toalla o una garra para pues terminar de limpiar y que haga su brillo natural, ¿verdad? Y pues esto es un poco del trabajo que yo hago y espero que les guste, sea de su grado. Bueno, miren, como pueden ver, pues ya tengo acá lo que sería la toalla con la que voy a estar limpiando. Y pues este solo, ¿verdad? Pues como pueden ver, pues ahí va quedando ya en el brillo, en su brillo natural, ¿verdad? Miren. Espero que les guste. Y pues les comento también que estoy un poco nerviosa, ¿verdad? Pero estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Pues como ya tiempo, pues que no grababa también, ¿verdad? Hasta ahora que me reintegré al canal. Pero esperando que les guste, ¿verdad? Y pues me despido de ustedes y nos miramos, pues, en lo que sería en otro video.